El cotorreo y el ambiente no para en el Fiesta Nightclub. El viernes 17 de febrero temblará con la presencia de Jorge Mesa. Jorge Mesa y su tropicolombia. A bailar se ha dicho este viernes 17 de febrero en el Fiesta Nightclub. Con la presencia de Jorge Mesa y su tropicolombia. Además, quinto sol. Gran guerra de sonidos, cañaveral, jale, imperador, diseñador, tamborcito y mucho más. Dramitas gratis hasta las 11 de la noche con la aplicación de Fiesta. Caballeros, para 20 a 20 doronitos, debete ya en lugares de costumbre o marcando el 973-470-7198. Viernes 17 de febrero, Jorge Mesa y su tropicolombia. Y además, quinto sol en el Fiesta Nightclub. 115 President Street en Paseig, New Jersey. Visita fiestasdayclub.com